En esta radio emisora presentamos Llaves para vivir con éxito A cargo del internacionalmente conocido maestro de la Biblia y escritor Derek Prims Quien comparte su experiencia personal y ministerio cristiano en Llaves para vivir con éxito Bienvenidos Llaves para vivir con éxito Presenta el tema Orgullo versus humildad Capítulo 2 Primera parte Me alegro de estar nuevamente con usted en el comienzo de una nueva semana en la que estaré compartiendo más Llaves para vivir con éxito Llaves que Dios ha puesto en mis manos a través de muchos años de experiencia personal y de ministerio cristiano Esta semana continuaré con el tema que comencé la semana pasada El orgullo versus la humildad Este es un tema realmente amplio Abarca todo el universo desde la eternidad a través del tiempo y de regreso a la eternidad Desde el cielo hasta la tierra y aún hasta el infierno Y sin embargo aún es muy amplio el tema También se aplica a nuestra vida personal en cada uno de nosotros individualmente Comencemos repasando el material que cubrimos la semana pasada Nuestro repaso nos llevará por cinco etapas principales Primero El primer pecado cometido en el universo fue el pecado del orgullo Y fue por un ángel, no un hombre Fue cometido en el cielo, no en la tierra El nombre de ese ángel fue Lucifer El resplandeciente y glorioso Pero debido a su pecado de orgullo y la rebelión que siguió Fue echado de la presencia de Dios y su nombre cambiado por Satanás El adversario, el rebelde En la segunda etapa Dios respondió haciéndose una criatura de barro Adán, el hombre Segundo En la segunda etapa Dios respondió haciendo una criatura de barro Adán, el hombre Dios humilló agachándose hasta el polvo de la tierra para hacer a esa criatura Quiso eliminar todo fundamento de orgullo en el hombre y en el universo Tercero La tercera etapa del hombre fue tentado por Satanás El adversario con el mismo pecado de orgullo con el que Satanás mismo había caído Y el hombre culpable de orgullo cayó también Cuarto, la cuarta etapa Dios tenía un plan para la redención El hombre caído Y en ese plan Dios descendió aún más En Cristo se inclinó hasta el mismo nivel de la humanidad caída Y se hizo uno con el hombre caído para levantarlo de su condición Hasta un lugar de comunión con Dios para toda la eternidad Quinta A través de la eternidad Esos seres redimidos Los seres de la raza adámica En la misma presencia de Dios En el resplandor de la gloria celestial Serán una demostración para todo el universo De que Dios reserva el lugar más alto Para los más bajos Así que en todo este bosquejo del trato de Dios con la criatura Encontramos el mismo principio Que Dios enaltece a los humildes Y humilla a los que se enaltecen También quiero señalar la naturaleza esencial De pecado en que cayó Adán En el que fue tentado por Satanás Ya dije que era el mismo en esencia El pecado de Satanás El pecado del orgullo Que lo llevó a rebelarse contra Dios Voy a leer un solo versículo de Génesis capítulo 3 Es el versículo 5 Donde Satanás presenta su tentación final A Adán y a Eva La tentación Era para que desobedecieran a Dios Y comieran el fruto Que estaba en medio del huerto Y que Dios les había prohibido comer Esto es lo que Satanás En la persona de la serpiente Dijo Sabe Dios que el día que comáis De él serán abiertos vuestros ojos Y seréis como Dios Sabiendo el bien y el mal Recuerde que la motivación de Satanás Que lo llevó a rebelarse en el cielo Está resumida en esta frase Seré semejante al Altísimo Se quiso enaltecer Su última tentación a Adán Y a Eva fue Si comen del árbol Del conocimiento del bien y del mal Serán como Dios Serán igual a Dios La misma motivación La misma consecuencia desastrosa El orgullo lo llevó a la caída ¿Cuál es entonces la caída del orgullo? Es muy importante que veamos esto Lo diré en una frase sencilla El orgullo de esta clase Busca independizarse de Dios No hubo una rebelión abierta Para derrocar a Dios Como soberano del universo Fue simplemente una decisión personal Que Adán y Eva Podían valerse sin Dios Que no necesitaban a Dios Si adquirían el conocimiento del bien y del mal Ya no tendrían que depender de Dios Satanás en su tentación Había implicado que estaba En una posición de dependencia Esclavizante de Dios Una posición que no era digna De todo su potencial Estarían mejor Implicaba Sin esa dependencia de Dios La esencia de esta tentación Se resume en una palabra Independencia El deseo de ser independiente de Dios Y esta es la esencia del orgullo Es el orgullo satánico Es el orgullo que hizo caer a Satanás Hay por lo tanto una consecuencia Cualquier vida que no dependa Voluntariamente de Dios Está motivada por el orgullo Es muy sutil Muchas personas que no aceptarían Que son orgullosas Viven sin una dependencia voluntaria de Dios Y la motivación detrás de esto Es el orgullo Y los resultados del orgullo Son siempre los mismos Rebelión y desastre En Lucas capítulo 12 Jesús narra la parábola De un hombre culpable De esta misma actitud hacia Dios La clase de independencia Producida por el orgullo La historia es la de un hombre rico Y cuando leemos la historia Si no estamos conscientes De la naturaleza del orgullo Perderemos la noción Del verdadero error Que este hombre cometió Esta es la parábola de Jesús En Lucas 12 Versículos 16 al 21 También le refirió una parábola Diciendo La heredad de un hombre rico Había producido mucho Y él pensaba dentro de sí Diciendo ¿Qué haré? Porque no tengo donde guardar mis frutos Y dijo Esto haré Derredaré mis graneros Y los edificaré mayores Y ahí guardaré todos mis frutos Y mis bienes Y diré a mi alma Alma Muchos bienes tienes guardado Para muchos años Repósate Come Bebe Regocíjate Pero Dios le dijo Necio Esta noche vienen a pedirte tu alma Y lo que has provisto ¿De quién será? Y luego viene este comentario De Jesús Así es el que hace Para sí tesoro Y no es rico para con Dios Dios llamó a ese hombre necio Sin embargo Solo hacía lo que millones Y millones de personas De nuestra sociedad hacen Se cuidó a sí mismo En cierto sentido Era un hombre prudente Era un buen administrador Sabía cómo producir una buena cosecha En sus campos Y cuando se dio cuenta Que necesitaba graneros Más grande los construyó La mayoría calificaría a ese hombre Como respetable Sensible Francamente Tal vez hasta iba a la iglesia Quizás haya muchos Así en nuestras iglesias La misma actitud Se encuentra en millones De cristianos fieles En asistir a la iglesia ¿Pero cuál era el problema? ¿Por qué era un necio? ¿Cuál era la esencia De su pecado? Mi respuesta es esta Actúa independientemente De Dios No tomó en cuenta Que dependía de Dios Hasta para el aliento De su respiración Que dependía de Dios Para que su semilla Produjera la cosecha Que dependía de Dios Para su salud Y fuerza Para todo lo que estaba En su vida En última instancia Dependía de Dios ¿Por qué era un necio? Porque no vio su dependencia No la reconoció Quiso vivir Como si no fuera así Y la raíz de todo esto Es el orgullo El deseo De ser independiente De Dios Es el orgullo El Nuevo Testamento Diagnostica ese problema Con toda claridad Por ejemplo En Santiago capítulo 4 Versículos 13 al 16 Dice así Vamos ahora A lo que decís Hoy y mañana Vamos a tal ciudad Y estaremos allá un año Y testificaremos Y ganaremos Cuando no sabéis Lo que será mañana Porque ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina Que se aparece Por un poco de tiempo Y luego se desvanece En lugar de lo cual Deberéis decir Si el Señor quiere Viviremos Y haremos esto O aquello Pero ahora Os jactáis En vuestra soberbia Toda jactancia Semejante Es mala La jactancia Es orgullo El deseo De ser independiente De Dios Actuar como si Dios No tuviera autoridad Sobre nuestra vida Se resume en 1 Juan 2 Juan 2.16 Porque todo lo que hay en el mundo Los deseos de la carne Los deseos de los ojos Y la vanagloria de la vida No proviene del Padre Sino del mundo Eso es todo lo que es La vanagloria de la vida Vivir como si no importara Vivir como si Dios No nos ordena Como si no tiene autoridad Buscar la independencia De Dios Es la esencia del orgullo Bien Nuestro tiempo de hoy terminó Regresaré mañana A la misma hora Para examinar El patrón perfecto De la humildad De la humildad